Nadie se tomaba un té, o solo leche o café. Y como dice la tía Maca, un buen pan, con tomaca. Caminamos hacia la cafetería, donde los amigos se reunían. Tomábamos el desayuno, entre diálogos oportunos. Cada vez que visitaba la ciudad, mi ánimo sin tardar se levantaba. El café y la tostada calentaban, y en el ambiente la amistad flotaba. Nadie se tomaba un té, o solo leche o café. Y como dice la tía Maca, un huevo y papa, con tomaca. Hay siempre uno que pide agua, y no es por nada, es que no le cuesta nada. Pero la cafetera, muy inteligente, le hace una cruz y se la pone en la frente. Comienzan las conversaciones, casi nunca hay entendimiento. Es posible que eso ocurra, nadie está de acuerdo en pensamientos. Camino hacia la cafetería, donde los amigos se reunían. Tomábamos el desayuno, entre diálogos oportunos. Cada vez que visitaba esa ciudad, mi ánimo sin tardar se levantaba. El café y la tostada calentaban, y en el ambiente la amistad flotaba. El café y la tostada calentaban, y en el ambiente la amistad flotaba. Si está de acuerdo en pensamientos, todos nos tomamos el café. Nos vemos como cada día, conversamos sin entendernos. Pero volvemos cada día, pero volvemos cada día. Gracias por ver el video.